TV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Adderall, la auténtica comida libanesa. English Spot, teaching the future. Bonjour Bakery, bon apetit. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Ex-Offices, ubicada en Downtown Doral. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shields, protección, salud y belleza. Barbecue 58, our grill, our rule. Aló, buenas noches. Hola mundo, hoy comenzamos y además vamos a dedicar el programa entero a quienes fueron liberados. Como rehenes que eran del régimen de Nicolás Maduro. Quienes están en el exterior y también quienes están dentro del país. Vamos a tener una conversación con ellos sobre el significado de esta medida que para algunos es desesperada, que para algunos les salió como un tiro por la culata al propio régimen. Porque, aun cuando los partidos políticos en este momento no han podido ponerse de acuerdo, o algunos de ellos, en un plan común, en esto sí coinciden. Primero, que cualquier rehén debe buscar su libertad. Esto era algo a lo que no se podían negar, quienes sobre todo están dentro de las cárceles en Venezuela. Pero también el hecho de que Maduro se expone a sí mismo, a su régimen, porque confirma que lo que se ha denunciado durante tantos años sí tenía bajo su brazo opresor a presos políticos. Confirma esto que se ha venido denunciando durante dos décadas. Vamos a entrar en ese detalle, pero primero quiero conversar con Ismael León, diputado de la Asamblea Nacional y quien recibió el beneficio, entre comillas, de esa medida. Lo que hizo fue el secuestrador abrir la reja. Diputado, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carla. Saludos para ti. Me alegro mucho de verlo bien, me alegro mucho de poder escucharlo, porque si hay algo que se agradece de esto que ha pasado en las últimas horas, es que yo no sé si Maduro lo proyectó de esa forma, pero les dio voz, les volvió a dar voz. Es decir, ustedes van a poder volver a ser fuerza dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, yo siempre he tenido la voz, a pesar de que ellos creían que iba a callar. Nunca me he callado. Hasta con los mismos funcionarios que tenía dentro del apartamento, hablaba con ellos, les contaba por qué yo estaba detenido. Quiero preguntarle, diputado, esta aclaratoria que usted hizo y apareció en nuestras redes sociales, en algún momento se había interpretado que usted pretendía participar en el fraude del 6 de diciembre de Nicolás Maduro, pero lo dejó muy claro en las más recientes horas. ¿Podría volver a repetir ese mensaje en caso que alguien no lo haya todavía entendido así? Bueno, Carla, mira, primero que todo, quiero decir que yo no voy a participar en ningún proceso electoral falso, porque yo estoy convencido que el problema de Venezuela es la verdad, y la verdad todavía no se ha dicho. Eso no es la verdad lo que hicieron ayer desde Miraflores, leer un decreto. Bueno, esa no es la verdad. La verdad es, Carla, cómo se están muriendo tantos venezolanos, médicos y enfermeras por una pandemia en donde los recursos no los hay porque los corruptos se los llevaron. Esa es la verdad. Y esa verdad voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando para que la gente sepa que tenemos que defender la vida, Carla, porque antes teníamos que defender la libertad. Ahora tenemos que defender la libertad y la vida, porque estamos perdiendo la vida, porque sencillamente no tenemos fuerza para enfrentarnos a esta pandemia. Es inútil ver que tantos están perdiendo el tiempo en unas elecciones falsas de diputados, que eso no es lo que va a solucionar esta pandemia que estamos viviendo. Y la única manera de defender la vida es que todos los venezolanos nos unamos sin darle caso a ningún partido político y decir, vamos a unirnos para que la pandemia no acabe con los venezolanos. Esa es la lucha que yo voy a hacer, no la que pretenden ellos engañar, ni mucho menos la que el editor de este periódico que salió en la noche, anoche mismo. Qué casualidad, ¿no? El Sevil me dice que tengo que grabar un video porque es necesario hacerlo para que el Alfa 1, entiendo que es el general Gustavo López, se diera cuenta que yo estaba sano, que yo estaba bien y que ellos me estaban entregando en buenas condiciones. Y resulta que después sale el video inmediatamente en las manos de un dueño de medio de comunicación calumniando que yo tengo interés de participar en un proceso. Yo no voy a participar en un proceso porque, repito, no creo en esa falsa de convocar unas elecciones de diputados. Yo voy a participar en seguir luchando, en decirle a la gente que hay que usar tapabocas, que hay que lavarse las manos, que hay que quedarse en su casa y que tenemos que luchar contra la pandemia. Esa sí voy a seguir mi lucha. Tengo que preguntarle hablando de fuerza y de salud, ¿cómo está la suya? Porque nos hizo pasar un susto sobre todo a su familia, ¿no? En algún momento de debilidad física a la que, bueno, se vio expuesto, obviamente debido a esta situación de, bueno, de secuestro, digamos. Pero, ¿cómo está su salud, diputado? ¿Cómo está su fuerza y su energía? Un secuestro, Carla. Algunos dicen, él estaba en su casa, sí, yo estaba en mi casa, pero con dos funcionarios dentro del apartamento. A mí me separaron siete meses y diez días de mis hijas. Tú que sabes que has compartido conmigo aquí en Caracas, en Venezuela, cuando hemos caminado con Radio Belva, siempre te hablaba de mis hijas. Y siempre he estado al lado de mis hijas. Ese es mi tesoro. Esa es la maldad más grande que ha hecho este régimen contra mí. Quitarte tus hijas, quitarte tu hogar. Y que tú digas que tengo un apartamento solo, con dos funcionarios extraños, todos los días. Tuve siete meses y diez días sin estar al lado de las hijas de uno. Y eso, eso le queda a uno, eso lo siente. Y me recuerdo cuando me inventaron eso de que yo iba, o que yo estaba involucrado en unas navidades sangrientas, como me las inventó el señor Jorge Rodríguez. Y me tuvo todo el mes de diciembre, yo escondiéndome, porque quería estar con mi hija. Todo eso, indiscutiblemente, se reflejó en el corazón. Tuve problemas, gracias a mi cardiólogo, pude recuperarme. Y sin embargo, seguía, estando en la clínica, y con un poco de funcionarios montados encima de uno, como que si yo era un delincuente. Y mi único pecado, carga, es decir la verdad. Es denunciar a los corruptos. Es denunciar a los corruptos de la oposición y a los corruptos del gobierno. Y lo he hecho con mucha firmeza. Y le preguntaba a un funcionario del SEBIN, ¿cuándo me van a llevar al tribunal? Porque yo ni sabía por qué estaba preso. A mí nunca me dijeron cuál era mi expediente. A mí nunca me aceptaron que mi abogada. A mí nunca me llevaron al Palacio de Justicia. Y cuando escucho indulto, me digo, bueno, ¿de qué me indultaron? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el delito que yo cometí para indultarme? O sea, ahí se ve cómo todo fue montado por una maldad. Una maldad por haber dicho y haber hablado de una denuncia que voy a mantener, que es el caso de las quintas que se compraron en Cumbre de Curumo, la familia Flores. Yo sé que de ahí vino el castigo. Y de ahí empezaron. Y de un señor dueño de un canal aquí en Venezuela, a quien no he dejado ni he descansado, de demostrar que es un corrupto que se llevó el dinero de la salud, que se llevó el dinero de la comida, que se llevó el dinero de los servicios públicos, para enriquecerse él y un grupo de familias. Si eso es para castigarme y volverme a castigar y seguirlo haciendo, yo le tengo que pedir perdón a mis hijas, pero yo seguiré luchando contra la corrupción, porque este país nunca va a poder salir de adelante si no enfrentamos la corrupción, venga de donde venga, sin miedo. Así sea de tu partido, así sea de tu familia, tienes que denunciarlo para poder poner a este país firme y que la gente más necesitada tenga de esta forma, ver sus servicios y ver sus hospitales y ver su CDI y ver sus barrios adentro, que hoy están abandonados, que no tienen servicios, gracias a la corrupción. Diputado, muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo por tanta sinceridad, después de momentos tan difíciles que manifieste esta gallardía. Yo sé que es de gran inspiración para el país. Sin embargo, le pido que se cuide, que cuide a su familia, porque queremos seguir teniendo estas conversaciones y queremos que siga siendo voz contra la corrupción y obviamente a favor de quienes más necesitan esa tribuna y esa voz, el pueblo de Venezuela ahora, que ve que desplaza el tema de la pandemia y todas las consecuencias que ha traído por esta noticia de Maduro, pero que al mismo tiempo también nos alegra que les haya tocado a ustedes el momento de ver la luz y de ver la calle y de volver a estar allí para dar la pelea. Gracias por esta conversación. El diputado Ismael León con nosotros esta noche. Antes de hacer la pausa y vamos a hacer ya un enlace con muchos más, con muchos más de quienes aparecieron en esa lista, anunciados por el propio Jorge Rodríguez. Antes les quiero hablar de algo súper agradable, las recomendaciones que siempre les hacemos en este programa. En el caso de Beirut Doral Restaurante, ya ustedes mismos nos han dicho que sí, que efectivamente cuando se acercaron, comprobaron que era hablar de la cocina libanesa, que era hablar de aromas, de sabores mediterráneos mezclados con ese mundo árabe y que eso solo pasa allí, en Beirut Doral Restaurante de Tradición Familiar. Le ofrecen eso, la auténtica comida libanesa, casera, fresca, todos los días. Y ahora en estas circunstancias COVID, respetando todas las normas sanitarias, pueden ir, pueden disfrutar de esa experiencia gastronómica extraordinaria en esa terraza al aire libre, con una maravillosa vista al lago. Usted no va a encontrar en Miami ningún restaurante con estas características. Además puede disfrutar de la auténtica comida libanesa, de ese variado menú, que también lo puede disfrutar en su hogar. Solo tiene que llamarlos al 786-615-7821 o si así lo desea, también se lo llevan a la casa. ¿Va, lo busca o se lo llevan a su hogar? Ya lo sabe, Beirut Doral Restaurante, la auténtica comida libanesa. Más de A lo Buenas Noches, al regreso unos segundos nada más.